¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo te conviertes en una tacita de baño? ¿Te conviertes en Marciano? ¿Mi amor? ¿No hacía la vida? No sabes, ni como que ya... No sabes... Bueno, podemos jugarlo en Navidad, ya que pues... Al revés... Va a haber Reyes en... En Navidad ya hay Reyes, y en Noviembre ya hay Rosca, entonces pues igual... Aquí también puede ser así, ¿no? Y la Rosca también en Rosca... Sí, exacto, y la Rosca... ¿La Rosca también en Rosca? Te estás en Rosca toda, ¿no? ¿Cuántas piezas llevamos una, verdad? Veinte... No sé... ¡Hijos! Es que también ya... Ya sé... Bueno, primero vamos a llegar hasta arriba... ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Ah, sí! Ahí está... Tardamos años en conseguir... ¡Déjenme hacer mi celebración! ¡Prendeja! ¡Prendeja! ¡Un toque y te mueves! ¡No te vayas a abrir! ¡No te vayas a abrir! ¡No te vayas a abrir! ¡No! ¡No te vayas a abrir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Huevos a todos! Agarra huevos porque... ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡El otro regalo! ¡Ya valió verga, wey! ¡Júntalas! ¡Júntalas todas! ¿Y ese? ¡Ay, pero me ha servido! ¡Ah! ¡Tenía un pedo torado! ¡Pues sí! ¡Era el educto! ¡El eductito! ¡Ya voy con mis hijos! ¡Voy a ir con mis hijos! ¡Como regalo de navidad! ¡O no! ¡Se fue a otro lado el pendejo! ¡Sí! ¡Para sí ya me pude ir por los cigarros! ¡Ja, ja! ¡Se van a morir! ¡No les miedo! ¡Llevo tres piezas! ¿Y cuántas nos faltan? Son diez, creo, ¿no? Pues, a ver, abre tu mapita de piezas Nada más para ver cuántos son Ahora vamos a aventar regalos Ahí está, ahí está el tuyo, pinche imbécil Ahí está el tuyo, cabrón hijo de perra ¡¿Dónde está mi regalo, señor?! ¡Tú no! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso me recuerda a los cazubescas que rabias Hay una pieza encima de la cajita, ¿no? No, es una ploma dorada que no sabemos usar Ahí está la ploma ahí, pero no quieres frac Bueno, olvídalo Necesitas mierda, cabrón, antes de que te amaras ¡Necesitas mierda, cabrón! Ahí hay mierda, ahí hay mierda No hay tanta, no hay tanta Ahí hay, ahí hay ¿No hay tanta? No hay tanta Ahí hay una ¡Ah! Mira, ya se hacen un poquito más felices, pero se ven como enojado No sé si puedo seguir volando Este pendejo No, man, si ya no puedes volar, güey ¿Tienes visto la cara de Banji? Que así es como... ¡Ah, este pendejo! Sí Vamos a morir todos juntos Ya se están acontentando un poco más ¡Oh, Nani! Pero recuerden amiguitos que esos son fuera del nivel Pero... Recuerden amiguitos que... ¡¿Cómo va a escapar de ella?! ¡Ah! Será el final del Hombre Araña Sí, ok Es llano O sea, básicamente te dieron la mierda porque sabían que te ibas a morir Ajá Pero mira, y que poca y mielecitas Uy, casi Sí A ver ¿Para qué estás jugando? Al vergas Yo estoy jugando al vergas Oye, y... ¿Cómo grabas? Porque... Vamos grabando Pues con la capturadora, ¿no? Creo que tienes que prenderlo Y... Y pasar al medio, ¿no? Creo Y volar en eso Chato dice ¡Qué delgazo le metiste! ¿Y quitaste una vida por doble delgazo? Y sigue vivo Oh, sí, sí, funciona Se me quedan dos huevos Y ya tengo más mielecitas A ver, préndelo Tal vez... Mira, está... Está... Está sin prender, préndelo Igual ahí tienes que hacer algo Tiene un minuto para... Subir creo Hasta el huevo Ah, sí, pero a ti no... ¡Aaah! Ya tiene huevos Ya no tengo huevos Ya no tengo huevos Y tenía cien Tenía cien huevos Y te acabas en la masacre de los focos Sí Sí, porque le dije No los gastes a mi día Dijo ¡Puto! Y rodeas de ella huevo Y rodeas de ella huevo Los huevos están en 2D, ¿no? Todos... Todos los premios son pré-rendereados Ah, está bien No, no los gastes ¡Mierda! ¿Cómo hago el... El... La tacleada? Ehhh... No sé... No... ¡Pero lo averigüé! ¡Pero lo averigüé! ... zeitg spinal Jajajaja Ufff... ... con... con el... ¡Agárrala, agárrala! ¡Ajárrala! ¡Agárrala, agárrala, agára! Sí, el oso es más resbaloso. El oso resbaloso. Porque sí, el oso siempre resbala. Más de dos. ¿Se habla y qué hablas? Dime otra frase mamá. No de amarte porque me debe darme. El arte de amarte, no. El arte de amarte por nada. No, no, agarré todo sin memoria. Te iban a esperar ahí. Me valió tres kilos de moronga. Ya vi. Es mi amor. Oye, hazte pájaro. Te haría que agarrar lo demás. Eso es que no lo necesitaba. ¿Qué es eso? ¿A la pipa hay algo, no? Sí, una pieza. ¿Ya? Ya me está yendo bien, amigos. No, así es. ¿Qué? Más o menos. Ahí va. Un regalo para el niño. ¡Ah, zorro! Más o menos. ¡Llévanme a los niños! ¡Soy Michael Jackson! ¡Soy una bomba! ¡Soy Michael Jackson! ¡Soy Michael Jackson! ¡Soy Michelle Jackson! ¡Soy Michelle Jackson! ¡Más o menos! ¡Soy un drama! ¿Sí? ¡Qué? Estamos dentro de un domo, ¿no? Ya no hay nada. ¿Un botón? Oye, ¿y eso qué es? ¿Tienes que atacar? Ah, tienes que atacar ¿Sí? O nada más era Sí, son todos los botones Ores, ¿eh? Qué loco, eso está chido Y tiene toda la pinta De ser un blanco Chato, dice Chato ¿Cuántos gastas? ¿Cuántos plumes gastas Cuando haces ese poco? Creo que una pluma ¿No? ¿Tenías 26? Sí, exacto Ahí le salió la colita A mí tiene un pedo torado Y la historia se repite Bien, vamos bien ¿Cuántos faltan? Ya casi terminamos el mundo de hielo Checa tu inventario No falta un hipacopa Cinco Y diez notitas ¿Pero dónde? ¿Un container? ¿Ya peinamos todo el terreno? No falta ir a dejar el regalo Una es el árbol, la otra es la de... Regalo de los niños No se pasa Luz otra vez Gírate esa cosa naranja asquerosa Y lárgate de aquí Saca esa cosa rosa de aquí Esa llave que está ahí en el fondo Es un easter egg La que está girando A través de la puerta Es que supone que en el 64 Había un mame de que con Banjo Kazooie y Banjo Tooie Podías hacer algo como switchear cartuchos Y desbloquear cosas Como los inicios de un DLC muy raro Nunca le salió No Me parece que nada más se puede hacer hasta esta versión de Xbox A poco sí Pero habrá que ver Hay una carrera Hay una carrera Es la del oso La del oso eructón Hay que encontrarlo otra vez Pero lleva el regalo al hijo, ¿no? Pues su puta madre Se lleva el primer hijo al regalo Porque los niños quieren regalos No quieren al papá Exacto El papá se fue por cigarros Y ya no regresó Se fue a carreras clandestinas Para mantener su Para poder comprar alcohol El oso va como si Llevame, perra Pájaro Pájaro El otro bien triste Porque no tiene regalo ¡Ey, gracias Banjo! ¡Por fin me diste un regalo! Creo en la magia de la Navidad Y vamos a dar esta pieza Que encontramos en la basura ¡Hue la caca! ¿Y qué? Me subí a su mesa Y sale que Su mesa de hielo Entiendo su pobreza Su progreso Su progrueso Agarra la forma Agarra la forma O que te va a agarrar Agarra la forma ¡Jajaja! ¡Ay, hola, amigo! Vamos a echarnos unas carreras Ahí están las notitas A ver quién gana El primero en ganar Se llevará Mi verga Yo quiero su verga Ahí está Ahí está ¿Faltan dos? Ahí está Lo esquivo Porque está fea Faltan seis notitas ¿Dónde está? Yo creo que la meta, ¿no? ¿Qué feo? Ah, necesito hacer el El almuerzo Ah Necesito ser su mamá Si yo no compito Con los osos mañosos Dice Con los osos mañosos Dice Una morsa honesta Y contosa No, Mario Hazte una Hazte una de esas cosas Que te gusta hacerte Para despertar ¿Chaqueta? Esa me duerme Esa me duerme Esa me duerme Dice No, no, no Esa me duerme Esa me relaje Ay, cabrón Ay, hija de este churro Hasta las flujas Oye, está Está llorando ¡Ey, hay, hay, hay un Jinjo! Jinjo era él Te falta un idiota ¿Dónde está ese idiota? En la meta, yo creo Ojalá Ah, cabrón Es que ya La paciencia es para la verga Sí, ya Este capítulo Lo sueño, ya Nosotros nos llevamos Veinte horas Invertidas en este juego Veinte, si queda poco Mombo, mo, jambo Mombo, jambo Ay, ay, ay Mombo, jambo Ay, ay, ay Uy, te queda esa canción De esa morcita, eh Aparte toda Como, como así Como Cebosa Como gorda Así Como pinche Asquerosa Del matito Es bien cabrona Una pinche hamburguesota Así gigante No Bueno, ahí está la carrera Allá, ¿verdad? Bueno, y en el siguiente capítulo Averiguaremos Si le vamos a ganar la carrera Al oso Mañoso Mañoso Sí, porque nosotros Tenemos una morsa Honesta y prontosa Una morsa Jugosa Jugosa Nos vemos en el siguiente episodio Fui yo Mario Su servidor Su servilleta Su papá No 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 ¡Gracias!